hola youtube soy doctor gamer y nuevamente bienvenidos a mi canal seguimos avanzando en el repaso de la colección y vamos con un clásico otro clásico no es arqueología gamer pero no por ser arqueología gamer no puede ser un clásico este es un clásico de playstation 1 llamado crash bandicoot 2 cortex strikers back que no decir de este juego que no se sepa es uno de los juegos creo más conocidos más famosos de la playstation de playstation e inclusive de los videojuegos en general este juego fue desarrollado por naughty dog publicado por sony computer entertainment el 31 de octubre de 1997 no tiene una calificación extrañamente en metacritic tienen calificación el número 3 igual de playstation pero 2 no lo encontré realmente no sé por qué pero bueno es un juegazo y yo creo que si tuviera calificaciones tendrá una calificación bastante bastante alta y qué no decir de este juego gracias a esa mítica colaboración entre naughty dog sony sony en interactive computer o sony computer entertainment y universal que son los dueños o eran los dueños en ese momento de porque ya actualmente es activision pero universal tenía los los derechos de este personaje de crash sin embargo creo que los que nos tocó vivir en la época de playstation 1 nunca pensamos que este personaje fuera de otra compañía que no perteneciera sony siempre relacionamos a crash con sony no y si mario tenía y si perdón si nintendo tenía a mario como mascota si sega tenía a sonic como mascota pues crash bandicoot en su momento fue la mascota no oficial cabe aclarar que la mascota no oficial de sony porque todo mundo relacionaba este personaje con con la marca no con sony entonces pues gracias a esto naughty dog hizo este este gran juego que es un juego de plataformas en 3d en el cual este sigue las aventuras de crash un bandicoot antropomórfico a través de un grupo ficticio de islas cerca de australia crash es secuestrado por el villano de la serie el doctor neocórtex quien lo engaña haciéndole creer que quiere salvar al mundo crash es enviado a varias partes de ensignity island para para juntar cristales que permitan que corte contenga el poder de una próxima alineación planetaria y evite que el planeta se ha destruido la hermana de crash coco y el antiguo ayudante de córtex el doctor nitrus braio intentan advertirles sobre córtex y este último insta crash a recoger gemas en lugar de cristales entonces digamos que este es como que la el argumento realmente un argumento bastante tonto bastante no tiene nada que ver pero eso era lo lo importante era la jugabilidad una jugabilidad muy muy casi perfecta que rivalizó igual insisto con mario y con sonic en la popularidad como como personajes y bueno pues también naughty dog hizo un gran trabajo gráficamente hablando digo a lo mejor te ya no se ve tan espectacular pero en su momento fue un gran un gran este diseño el que tuvo este juego y si te llamaba te impresionaba mucho el jugarlo y la música pues también es muy buena tiene unas tiene música muy agradable yo no lo termine no recuerdo haberlo terminado sin embargo si lo jugué durante un buen rato y bueno pues yo tengo la versión green o la versión en el play de redes hits que como ustedes saben es cuando se venden muchas algunas ciertas unidades del juego se sacó una versión más económica llamada grey de gis grey de gis y bueno en price charting vemos los precios el juego luz está en nueve dólares hablando de esta versión de la gris de hits el juego completo está en 19 dólares con 99 y el juego nuevo está en 46 dólares no hay un juego graduado en hasta este momento y bueno pues hablando de pesos en de precios en pesos mexicanos solamente encontré dos mil lo venden en mercado libre en 700 pesos uno y el otro 1327 lo cual se me hace una exageración aquí hay otro seiscientos cincuenta pesos ok seiscientos cincuenta está alrededor de entre seiscientos cincuenta y mil pesos ya exagerando no la versión grey de gis hay muchas versiones hay muchos vendedores que lo están vendiendo valga la redundancia este entonces pues creo que es fácil de conseguir aunque bueno ya después actualmente salió la insane trilogy que bueno tiene los tres juegos y también cabe aclarar que a mi gusto el juego los juegos de crash fueron mejorando es decir salió el 1 que fue bueno ahí a secas salió el 2 que fue mejor que el 1 pero para mí el mejor así siempre ya ha sido y será el 3 no jugado el 4 entonces no puedo decir del 4 pero bueno el mejor crash siempre ha sido el 3 más el crash el del carros no el el este el de crash de karts que también es muy buen juego pero bueno eso se este es en otro vídeo por cierto no tengo el de crash karts en versión playstation original al momento hasta el momento pero bueno hasta aquí con este vídeo vamos a revisar la portada se me olvidaba la portada como pueden ver también es una portada bastante padre bastante bonita e interesante y tú ustedes veían este pues la portada en las estanterías de juegos y lo querían querían el juego aunque no supieran bien de qué se trataba no el personaje de crash y atrás pues algunos famosos screenshots vamos a abrirlo a ver si tiene manual si miren todavía había manuales de la época manuales a color todavía muy bonitos y lo bonito de los de playstation es que los manuales estaban como eran como la portada entonces realmente es complicado perder un manual porque tenías que perder toda la caja no y luego donde dejabas el disco y por eso se se rayaban bueno ya no lo puedo cerrar vamos a dejarlo así porque ya no lo puedo cerrar pero bueno hasta aquí con este vídeo soy doctor game gracias por llegar hasta aquí síganme en instagram aquí en mismo en youtube y continúen jugando bye bye